Tomamos esta visita que hicimos con las cámaras de Folclore con Onda a Mercedes, a la provincia de Buenos Aires. Mercedes, entonces, otro de sus artistas que nos presenta es el señor Tito Zaguinetti. Entre dos luces, así se llama este DVD, una muy buena producción. Vamos a compartir entonces una chacarera y ¿qué más teníamos por ahí? Y una zamba. Chacarera y Zamba, entonces, seguimos compartiendo a los artistas de Mercedes. Se va a la primera. Para tu patio, cacho. Debajo del algarrobo, sentado los musiqueros, se va ramando las notas, son bien salamanquero, debajo del algarrobo, sentado los musiqueros. Un cantor bien afinado, narrando sus aventuras, sus penas, sus alegrías, en medio las espesuras. Un cantor bien afinado, narrando sus aventuras. Un chango que le da el bombo, como si fuera la última, haciendo temblar el parche, o los aires de una trunca. Un chango que le da el bombo, como si fuera la última. Sigan regando el patio, sigan la chacarera. Seguiremos bailando y hasta que arrememos la trinchera. Sigan regando el patio, que sigan la chacarera. Adentrito, haciendo flamear el poncho, un curao que nunca falta. Le pide al hombre del poeje, que no termine la parra. Haciendo flamear el poeje, un curao que nunca falta. Esto es para vos, Clemente. Un viejito muy ladino, rememora sus mudanzas. Entre medio de los cohetes y de las alabanzas. Un viejito muy ladino, rememora sus mudanzas. Una criolla muy donosa, echando a volar sus trenzas. Baila como si jugará, acariciando la tierra. Una criolla muy donosa, echando a volar sus trenzas. Sigan regando el patio, sigan la chacarera. Seguiremos bailando y hasta que arrememos la trinchera. Y no más, siga regando el patio que siga la chacarera. Frágil pequeñita, un sutil candor. Tus ojos esquivos, casi sin mirar. Agita tu cuerpo, un suave temblor. Tus pies dos plumitas, que al aire se van. Y es tu sencilla figura, la imagen más pura de la ingenuidad. Después que termina la vuelta inicial, luces en tu arresto, un suave rubor. Loco tu pañuelo, volar y volar. Dibuja figuras en tu alrededor. Y se pinta en tu sonrisa, un sueño sin prisa. Un sueño de amor. Báilame, báilame. Nunca deje de girar. Se irá enredando en tu pelo. Y en tus ojos quietos, todo mi soñar. Se irá enredando en tu pelo. Y en tus ojos quietos, todo mi soñar. Tímida e indecisa, otra vez te vas. ¿Cómo se va el día cuando se entra el sol? Y se va contigo, toda mi ansiedad. Se enciende mi sangre, me ahoga el calor. Quiero rondar en tu cintura, llegar a la hondura de tu corazón. Quédate cerquita, déjame probar, toda la dulzura de tu boca en flor. Dale a la ternura, la oportunidad, que moje tus labios de un raro sabor. Y enteré cerrando los ojos, vibrate al antojo genial del amor. Báilame, 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 nunca deje de girar. Se irá enredando en tu pelo. Y en tus ojos quietos, todo mi soñar. Se irá enredando en tu pelo. Y en tus ojos quietos, todo mi soñar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!